¡Gracias! 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 No es necesario ¡Gracias! ¡Excelente! Así es Bueno, vamos a empezar Gracias 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 Voy a ver si realmente he estudiado Gracias 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 Walter Steven Aguilar Erika Alberto Ávalos Odir Ernesto Saúl Alexander Girón Leal Marroquín Cate Alexandra Marroquín Mónica Gabriela Mejía Daniel Ernesto Molina Gerardo Reneo Porto José Rodrigo Corellana Lenin Ernesto Paredes Ángel Elfidio Rivas Teresa Vigail Eduardo José Torres Samuel Anselmo Garizón Elfidio Rivas Paredes Adiós Fernández Ben ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Muy bien. Ya lo recibo. Vamos a empezar la práctica 2. Ya lo recibo. La práctica 2 Vamos a presión Para la práctica número 2 Vamos a tratar Voy a tratar de que ustedes terminen de Terminemos de asimilar Lo de la práctica 1 Y veamos en sí todos los elementos De la práctica número 2 Así que nos vamos directamente a ella Que dice solo el código y el grano de flujo La que ustedes tienen ahí en su guía Está básicamente hecha Para trabajar un programa que se llama DFD ¿Verdad? Ese software Si quiere lo ocupa Si no, no Este día de hecho no lo vamos a hacer Porque no tiene sentido que usted vaya a trabajar Con software si no ha hecho Las cosas Pero es un software que usted puede conseguir DFD Consíguelo Es un software para trabajar de grano de flujo Lo de circuito ¿verdad? Este Y también hay otro que se llama PSINT También se ocupa para diagramas de flujo Este de aquí es el que se utiliza ahí Búsquelo Le van a dar un ejecutable chiquitito Y lo corre en Windows Y ahí prueba usted Muchos de los ejercicios que vamos a hacer Eso lo prueba usted en su casita Allá en circuitos eléctricos Se me invito a darle el nombre de un software Que pueden usar ustedes para practicar el ensamble De 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 Sus circuitos en breadboard La verdad que se llama Winbred Búsquelo También es gratis Lo instale y lo prueba Eso es por si usted quiere Sacar más provecho de sus habilidades Como En Ensamblador De Circuitos en breadboard Bien La metodología para la solución de problemas que vemos en la clase teórica Es un paso Es un paso que no lo vamos a aplicar todos Solo vamos a aplicar tres ¿Verdad? Si usted observa En su guía prácticas En la parte dos Que no fue lo que trabajamos aquí Sino que estamos hablando en la página once de la sección de práctica Los pasos que vamos a trabajar son tres Definición del problema Este sería uno El dos Sería la planeación de la solución O el planeamiento De 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 Y el tercer Paso que vamos a trabajar es el algoritmo en sí El algoritmo en su vez Lo vamos a Representar A nivel de pseudocódigo Y a nivel de diagrama de flujo Ahí está Algoritmo Algoritmo Los demás pasos Los vamos a trabajar Porque ya son Ya están más relacionados Al desarrollo De la aplicación Y ahorita todavía no estamos en eso Entonces Definición del problema Planeamiento O planeación de la solución Y el algoritmo Y el algoritmo El cual lo vamos a representar En el pseudocódigo O en diagrama de flujo En el planeamiento De la solución Vamos a representar El problema Y lo vamos a segmentar En cuatro áreas Salida Entradas Datos adicionales Solución En sí Vamos a colocar La información Que disponemos Y la información Que necesitamos Y partiendo De la información Que tenemos Y la que necesitamos Vamos a hacer Un planteamiento De solución Generalmente matemática Adiós vamos a ver entonces un caso de aplicación eso lo quieren en su guía ahí está en su guía y vamos a ir, ejemplo 1 diseñe un programa que calcule y muestre en pantalla diseñe un programa que calcule y muestre en pantalla el volumen de un cilindro el volumen de un cilindro con radio 5 y altura 10 con radio 5 y altura 10 punto alto ahí viene el problema calcular y muestre en pantalla o sea son dos cosas calcular y muestre en pantalla el volumen de un cilindro que tiene un radio de 5 no sabemos si son metros no nos importa ahorita no nos dice y una altura 10 en el planteamiento en el definición del problema con lazos que se nos pide eso es lo que va a poner que se está pidiendo correcto ese sería el problema pero en este caso el denuncio es bien claro y nos dice que vamos a calcular y mostrar dijimos en clase que hay dos maneras de mostrar puedo mostrar en papel o puedo mostrar en pantalla pero lo que es en pantalla voy a calcular y mostrar en pantalla el volumen de un cilindro esa es la definición calcular y mostrar en pantalla el volumen de un cilindro solución aquí ya empiezo a ver que información tengo que la información me piden que información adicional necesito y como planteo la solución del problema vamos a ver salidas es la información es la información que yo voy a mostrar que voy a mostrar el volumen entradas las entradas son datos que yo no tengo y que necesito para calcular el volumen datos necesito para calcular el volumen que no tenga que no me dé el enunciado la fórmula la fórmula no se supone que usted ya debe de saber su conocimiento previo de la aritmética básica ya se lo dan le dicen que es radio 5 la altura ya se la dan le dicen que es altura 10 entonces no necesito ningún dato de entrada ¿verdad? no entonces las entradas ninguna ¿hay algún dato adicional? tampoco ninguno ¿cuál va a ser la solución? obviamente vamos a implementar que el volumen matemáticamente es igual ¿a qué? a pi por el radio al cuadrado por por la altura esa es la solución pi por el radio al cuadrado por la altura y ahí tenemos la definición del problema y el planteamiento o planeamiento de la solución ahora bien la computadora el microprocesador de la computadora él no puede leer este tipo de planteamiento de ecuación matemática en la computadora hay que expresar esa ecuación de forma algorítmica de forma algorítmica para ello ocupo operadores y variables con tipos de datos que sean soportados por mi compilador a tipos de heranquía de operadores cosas que se vieron anteriormente en la clase por ejemplo el signo igual no es permitido a nivel de cero de código aquí tendría que usar una flecha ¿cómo se escribe esta ecuación de forma algorítmica? sería D le vamos a asignar el resultado de esa constante que es tres puntos ¿qué? 14, 16 por 5 por 5 por 2 no es lo mismo que 5 al cuadrado ¿existe el símbolo de potencia como operador de ese autocódigo? sí pero si no quería ¿qué pasa si yo quiero hacer 2 al cuadrado y no tengo esto? no tengo ese operador puede ser ¿cómo lo hago? lo podríamos multiplicar ¿cuántas veces? dos veces por el mismo eso es un cuadrado y si fuera Q tres veces si fuera cuarta cuatro veces ¿verdad? pero como nosotros tenemos el símbolo de potencia por la altura pregunta ¿necesito símbolo de agrupación? ¿sí? ¿sí? ¿alguien más está de acuerdo con Odín? ¿ustedes podrían agregar aquí paréntesis? funciona pero es innecesario porque ahí es donde usted aplica jerarquía de operadores ¿qué es muchacho? según jerarquía de operadores que usted ya se la sabe de memoria porque ha estudiado así como me hicieron eso rapidito me di bastante tiempo para hacerlo ¿por qué estudiaron? ¿cuál operador se trabaja primero? cinco al cuadrado esto me va a dar veinticinco y se va a multiplicar con esto y se va a multiplicar con esto entonces yo no necesito utilizar ningún símbolo de agrupación o sea no necesita paréntesis porque ustedes tienen claro el concepto de jerarquía de operadores ok esta forma la forma algorítmica de la expresión de la ecuación matemática volumen igual a pi por el radio al cuadrado por la altura esta es la forma válida que debemos introducir en el programa para que el procesador lo pueda operar esta es la forma humana como nosotros lo vemos preguntas dudas a ver la ecuación en su forma algorítmica ya nos dice cuántas variables necesito y necesito declarar cuántas hay ahí dos ¿por qué? ¿cuáles son? la primera la 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 ¿el volumen? c ¿y la otra? la de la altura ah y la altura que no la conozco ya yo ya conozco la altura ¿y por qué nadie me dijo nada? si vieron que yo quité el AR y en vez de la AR ya directamente puse el C y puse la H que ustedes ya sabían que era 10 y no me dijeron más me sirve para explicarles que yo puedo poner la H ahí y después hacer que H sea igual a 10 igual funcionaría así como igual hubiera funcionado los paréntesis pero estoy desperdiciando recursos porque los paréntesis y sobre todo las variables son espacio en memoria ¿verdad? y ese espacio en memoria es memoria que yo le quito a otros programas y que al final hace más lento el rendimiento de mi sistema de mi computadora siempre que yo me pueda quitar variables me las quito así como me quité la AR porque yo ya sé que es 5 así como yo me quité el pi porque ya sé que es un número constante igual me puedo quitar la H porque ya conozco que la altura es 10 ¿bien? su planteamiento es correcto según la ecuación aquí tenemos dos variables pero realmente yo me puedo quitar una y dejar solo B ¿estamos claros? ese es el análisis que ustedes deben de hacer porque ustedes pueden presentar una solución así y me esperen que funciona pero si es la manera más eficiente de ser ¿alguien tiene alguna duda o pregunta? reflexionen en ese sentido ¿está en el caso cuando ya le dan metálogos? por supuesto porque ya me lo dieron si no me los hubieran dado si hubiera sencillo ya no va a ser un ejemplo ahora yo les pregunto ¿qué tipo de dato debe ser la variable V? ¿dónde? no estamos en solo con solo hay dos tipos primero ¿es un número o es un texto? ¿es un... ¿ah? es un número ¿es entero o es real? es real ¿verdad? entonces V debe declararse como real ya cuando lleguemos a Java lo voy a declarar dos ¿verdad? ocultando ¿ok? pasemos al siguiente punto como hoy sí ya tenemos la definición y ya tenemos bien expresado el planeamiento de la solución siguiente punto pseudocódigo pseudocódigo siempre inicia con la palabra begin en algunos textos aparece en español y dice inicio es lo mismo ¿verdad? begin inicio lo primero que dijimos que va es la definición de las variables ¿qué letra tengo? ¿qué parada tengo que poner aquí? V ¿ah? ¿para declarar variables? ¿cuál dijimos que era en clase? V 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 Primero 10-15 minutos de los laboratorios para evaluación no están estudiando algunos todos vale ¿cuántas variables vamos a declarar? una ¿cómo se llama la variable? V o si quieren póngale volumen una buena práctica ¿verdad? volumen dos puntos ¿qué? real real esa es la única variable que necesitamos ¿no tiene nada que ver que sea solo la primera mayúscula o que todas sean mayúsculas? no como usted quiera solo que dijimos que si dejamos todas las letras mayúsculas eso es una buena práctica para definir ¿qué tipo? definirlas constantes ¿verdad? o ahorita no no hay problema alguna otra pregunta sigamos ahora que ya definimos la variable la inicializamos una buena práctica a la variable volumen le voy a asignar el valor de 0 aquí no tiene nada nada no me van a decir 0 no, no tiene nada ahora sí le estamos diciendo que tiene 0 está inicializado a veces van a inicializar con otro número ustedes depende de la necesidad que tengan según el problema que estemos sirviendo ahora podemos efectuar la operación aritmética o nos hará falta algo ¿podríamos plantearlo ya? por ejemplo pero está planteada como número cuando es constante es porque usted por ejemplo hubiera puesto pi es igual a 3.1415 o 16 depende de cómo lo hayan dicho en este caso no es necesario porque aquí cuando pusimos la forma algorítmica de la ecuación no salió ninguna constante y si bien es cierto lo hay pero la podemos poner como número no reservamos una tarea que sería un espacio en memoria innecesario ¿alguna otra duda? entonces decimos que el volumen le vamos a asignar el resultado de 3.1416 por 5 al cuadrado por 10 y yo puedo simplificar todavía más esta ecuación ¿verdad? haciendo que el procesador de mi computadora trabaje menos ¿cómo podríamos hacer que el procesador de la computadora trabaje menos? al final de haber 5 elevado a la 2 y al final de la 25 por supuesto muy bien como ya sabemos que 5 al cuadrado nos va a dar 25 podríamos poner de una vez 25 al procesador es más fácil hacer una multiplicación que una potencia aunque la potencia sea multiplicación sucesiva pero eso ya se lo vemos a ustedes ahorita la vamos a dejar así hay que ir viendo de qué manera podemos optimizar nuestro código ¿a dónde se guarda el resultado de esa operación aritmética? ¿en qué variable? ¿y qué es lo que teníamos que resolver en nuestra definición del problema? dos cosas teníamos que hacer la primera ¿qué era? ya lo tenemos ahora ¿qué tenemos que hacer? mostramos en el contenido de la variable donde tenemos la respuesta al problema o sea que vamos a mostrar el contenido de volumen y como es en pantalla yo recuerdo que les había dicho que habían dos comunes print y display print es imprimir en papel y display es imprimir en pantalla aquí vamos a imprimir en pantalla mostrar en pantalla entonces lo que vamos a hacer es display abrimos paréntesis y ahí ponemos el nombre de la variable ¿qué va a hacer este comando display? va a mostrar lo que hay en el espacio de memoria reservado por esta variable que debería de ser el resultado de esta expresión matemática o sea el volumen del susodicho cilindro de radio 5 y altura 10 pregunta hemos resuelto las dos cosas que se nos creían hemos calculado y hemos calculado ¿sí? por lo tanto todo lo que comienza debe terminar y ese es nuestro primer pseudocódigo y así se cierra el comando en o fin depende de mi idioma este trabajo vean y yo les pido encarecidamente que ocupen las tabulaciones o sangrías ¿sí? los espacios yo los ocupo así yo sé que este pertenece a este y que estos están al mismo nivel de bar y todos ellos están dentro de begin y en preguntas dudas a ver ¿cómo se pueden agregar como comentarios para saber depende de el pseudocódigo sobre qué lenguaje lo estoy orientando hay dos maneras algunos lo orientan para lenguajes derivados de basic algunos lo orientan para lenguajes derivados de c nosotros vamos a orientarnos a Java por ser orientado a Java podemos poner comentarios utilizando la misma sintaxis de Java que sería la siguiente por ejemplo así fleca fleca ¿cuándo se puede utilizar label? etiqueta sí pero a nivel de programación de un lenguaje como el que nosotros vamos a hacer como ya no se ocupa no se ocupa mucho entonces está más orientado a web y el otro caso y además bajo nivel a lenguaje con ese programa procesal así que va a ser el otro año ¿qué programan los lenguajes que no hay ya hizo que con bastantes etiquetas pero porque las etiquetas es el nombrecito que se hace pero aquí no ¿alguien tiene alguna otra pregunta? yo ahí puedo ir darme gusto siempre que ponga fleca fleca por fila ¿cuál es el caso para el CWC de CW? es el CWC recuerdo que era para Matri de Castelito correcto de Castelito hasta el fleca ¿y se cierra siempre? sí aquí no se ocupa así el CWC no se ocupa así va por línea solo por línea ya va así va a ocupar los dos ninguna otra pregunta si fuera B si se pone comida comida así no, comía así pero para hacer el CWC en CESA pero ahorita todavía no se llega a la respuesta ¿alguna otra pregunta? bien el último que nos hace falta el punto código es la representación del algoritmo el que más se usa el que le sirve más a usted como programador porque de ahí pasar a código Java, C, Basic es más fácil pero está el otro que es la representación más amigable no muy técnica que es a nivel de diagrama de flujo para diagrama de flujo cada comandito que usted ve ahí tiene una figura representativa por ejemplo el begin es un rectángulo con bordes redondeados al igual que el n el replay que había dicho es así porque es en pantalla estos son dos procesos estos dos se representan por medio del rectángulo ¿verdad? esta declaración de variables también es un proceso y se representa por medio del rectángulo si ya tenemos esa idea podemos fácilmente construir el diagrama de flujo lo vamos a hacer acá es más fácil y mucho más partiendo de un pseudocódigo veamos begin o inicio primer proceso flecha 1 declarar variables var var volumen dos puntos real y me va a quedar un poco de la dica y usted haga lo bien sentadito de un momento otro proceso podemos hacer que en un rectángulo haya doble proceso doble paso por ejemplo que volumen le asignemos esto y que volumen no lo vamos a separar para que no veas el que me confunda eso más adelante y luego ahora otro proceso a volumen le vamos a pasar el resultado de 3.1416 por 25 no dejémoslo como estaba 5 al cuadrado por 10 mostramos el resultado volumen y termina va diagrama de 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 5 5 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 13 15 15 10 10 15 15 15 15 15 15 20 15 15 16 20 20 volumen igual a cero y no se lo ponen en la inversión ¿y qué? ahí, el proceso donde dice volumen igual a cero no se puede perder solo volumen ningún programa tan pequeño como este sí, pero es una buena práctica porque en programas complejos bien grandes a veces se nos reviven y eso no es el problema porque se vuelve un código seguro por eso es, nos acostumbramos aunque yo sé que en este caso a ver, preguntas, consultas dudas o comentarios son bienvenidos muy buen comentario lamentablemente esa simbología no es estándar por eso a mi no me gusta el diagrama de tu depende del software el software que usted ocupe y la bibliografía que esté consultando hay diferencias sutiles y diferencias grandes ahí le va a tocar a usted hacer las adaptaciones que considera necesarias sí, lamentablemente así es así es ¿no se debe utilizar eso? pues nosotros usamos ese ese es como más estandarizado que en México en otros lugares se ocupa otro ¿el libro? ¿el libro? ¿el libro? ¿el libro? ¿el libro? ¿el libro? si, así es usted consulta un libro le parece ah, sí otro libro son cambios pero si usted entiende eso podría entender también esos dos códigos cambian tampoco lamentablemente es un estándar porque como le digo la gente lo orienta mucho al lenguaje de programación al cual va orientado el algoritmo que está la orientación a BIC y la orientación a C y está otra que es más compleja que es la orientación 100% matemática si no váyanse ahí algo tan no tan confiable pero que en eso les va a servir como es la unipedio busque un algoritmo para hacer un proceso y usted va a dar cuenta que ahí la explicación es bien matemática cuesta entender o nosotros a nivel de programación hacemos otro ejemplo o con este ya está listo para hacer los ejercicios que le pueda ¿cuál es el máximo de asignación en el proceso que puede poner el mundo no hay un mínimo ni un máximo el problema es que cuando usted va ayudando mucho ya se empieza a desordinar depende de la legibilidad que usted le quiera dar al llegando ejemplo número 2 modifique el programa anterior modifique el programa anterior para calcular y mostrar en pantalla el volumen de un síndrome con un radio y altura definidas por el usuario con un radio y altura definidas por el usuario bien ¿cuál es el problema? ¿cuál es el planteamiento del problema? ¿qué tenemos que hacer? calcular y sigue siendo el mismo problema pero en el planteamiento o planeamiento de la solución ahí tenemos diferencias para empezar en este segundo problema no se nos da un radio ni se nos da una altura definida es decir que ese programa debe estar preparado para calcular y mostrar el volumen de un cilindro donde el usuario puede poner su propio volumen y puede poner su propio radio y puede poner la altura que quiera que es como realmente debería de funcionar un programa porque ese programa le permitiría calcular el volumen de un cilindro de cualquier tamaño ¿verdad? eso nos cambia el planteamiento del problema y nos cambia concretamente la solución las entradas las salidas siguen siendo la misma volumen las entradas aquí si tengo ¿cuáles serían las dos entradas que necesitan? la altura y el radio yo no voy a escribir no tengo espacio pongan ahí ustedes planteamiento del problema si quieren pongan el mismo del anterior pongan ahí el mismo yo no porque no quiero borrar porque no va a servir para hacerlo el ejemplo pues ponganlo ustedes el planteamiento del problema es calcular y mostrar el volumen de un cilindro sigue siendo el mismo calcular y mostrar el volumen de un cilindro planeamiento planteamiento de la solución del problema salidas sigue siendo el volumen salida volumen entradas radio coma altura datos adicionales necesitamos ¿necesitamos algún dato adicional jóvenes? no ¿verdad? solución nos puede servir la misma ecuación pero pero con pequeñas y sutiles variaciones veamos yo la podría plantear así ya en su forma algorítmica volumen a volumen le vamos a asignar el resultado de multiplicar 3.1416 por ¿cómo ponemos radio? ¿radio o r? radio radio elevado al cuadrado por altura pues sí compañeros forzosamente radio y altura deben ser variables también porque no sabemos que radio y que altura va a tener el cilindro que el usuario quiere calcular no lo sabemos que radio lo tiene que proporcionar con Construyamos el Cerdocodio. ¿Cuántas variables voy a declarar aquí? 3. Pregunta, volumen, ya habíamos dicho que era real, ¿radio qué es? ¿real o entero? ¿real? ¿y altura qué es? ¿real o entero? Son tres variables reales. Entonces la declaramos así. Volumen, radio, altura, dos puntos, real. Ahora, la inicializo. Volumen, radio, altura. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Que muestre, que el programa muestre, como, no sé cómo decirle, pero para que el usuario digite y lo subí a la altura. Ok, ayudemos a ver a la compañera a terminar de definir eso. Solicitar que ingrese el radio. Solicitar que ingrese el radio y después solicitar que ingrese a la altura. Sería, solicitamos el radio, lo leemos. Solicitamos la altura, lo leemos. ¿verdad? ¿verdad? Eso es mostrar un mensaje. ¿verdad? Y el comando sigue siendo display. Ahora, debo capturar. Capturo, comando para capturar, read, o leer. Read. Y le pongo adentro el nombre de la variable que va a capturar ese valor. O sea, que es donde se va a capturar y se va a almacenar, que sería radio. Ya lo tenemos. Hacemos el mismo procedimiento para altura. Display. Digite o introduzca la altura. Read. Altura. Ya tenemos radio. Ya tenemos altura. Podemos efectuar la operación matemática. Volumen. Se le va a asignar el producto de 3.1416 por el radio al cuadrado. Por altura. Ya calculamos la altura. Ahora, ¿qué hay que hacer? El volumen, perdón. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Y qué? Mostrar el resultado. Display. Y aquí lo vamos a hacer bonito. El volumen. ¿Hola? ¿Puedes usar paréntesis? ¿Puedes cerrarlo? ¿Puedes poner aquí dos puntos de radio? No, hay que usar paréntesis. Gracias. El volumen del cilindro es dos puntos, cierro, más volumen. ¿Qué hemos hecho? Vamos a poner un mensaje. El volumen del cilindro es dos puntos, cinco puntos, cuatro. Esto se llama unir un texto, como contenido reales, se llama concatenación. ¿Verdad? Concatenación. Y el operador de concatenación es el símbolo más, no está sumando, está uniendo. Cuando concatena, une. Algunos usan ampersand. ¿Saben cuál es el ampersand? Es la I inglesa. Que es así, un colochito, con pancita. Ya mostramos el volumen. Por lo tanto... Término. No, si contigo cualquier circuito analógico, el circuito analógico, los 10 se van a ver. En datos adicionales, ¿qué es lo que se va a ver? Algo, por ejemplo, sucede que en algunos casos usted, por ejemplo, quiere mostrar un cilindro. Pero ahí le están pidiendo el volumen, pero de repente usted quiere, por ejemplo, ponerle color. Le pide el color. Le pide el color rojo. Entonces usted va a mostrar un cilindro de cierto tamaño y de un color específico. Se ve banal, pero en programación orientada a objetos, ya cuando usted está modelando un sistema, se ve bastante. Por nosotros, no ponen un color de piel, un color de pelos, un color de ojos. Los vehículos también. Ahí se ocupa bastante. Otra de las cosas que no veo, que no valida el dato. ¿Cómo? No valida el dato. No, este punto no es necesario. Pero siempre se ha escrito una de las errores. Lo que pasa es que usted no puede validar aquí. Porque para validar, usted necesita poner otras estructuras que aún no se muestran. Si no nos ponemos a valorar ahorita, vamos a trabajar en modo texto. Cuando ya se vean esas, sí se ponen ahí. ¡Claro! ¿En el segundo código? Sí. Si usted quiere, lo ponga. En el segundo código, yo no lo exige. A menos que sea realmente mensal. Por ejemplo, en divisiones. Porque hay indefiniciones. Para hacer eso, generalmente se usan bucles. Yo todavía no he llegado a ver eso. Por eso es que... Falta hacer el diagrama del dúo. Y voy a únicamente concentrarme a lo nuevo. Y lo nuevo en RID. El símbolo para RID es un rectángulo con sus lados en sentido diagonal. Y no me va a caber ahí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver si me cae. Lo vamos a mezclar con... A ver si me cae. A ver si me cae. Gracias. 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 ¿Vale? Ya está completo. Declaración de variables. Volumen, radio y altura real. Volumen, radio y altura inicializado. Le decimos al usuario que digite el radio. Lo capturamos. Le decimos al usuario que digite la altura. Lo capturamos. Ahora que ya tenemos radio y altura. Ejecutamos la ecuación Guardando el resultado en volumen 3.1416 Por el radio al cuadrado por el duro Ahora que volumen ya tiene el resultado Mostramos el volumen El volumen del cilindro es volumen Terminamos Y ahí tenemos Resuelto el ejemplo de ese Gracias 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 Ejercicios Ya avanzo ese ejercicio Para que se denuncie Eso lo va a resolver En sus hojitas Para estos ejercicios Va a aplicar los 3 pasos que hemos visto Planeamiento del problema Comisión de la solución Y Hacen el algoritmo Y lo representan en el pseudocódigo Diagrama del club Ejercicio número 1 Un alumno ha realizado 3 evaluaciones Un alumno ha realizado 3 evaluaciones Y desea saber Cuál es Su promedio final Su promedio final Si se sabe Si se sabe Que las dos primeras evaluaciones Valen 30% Que las dos primeras evaluaciones Valen 30% Y la tercera 40% Y la tercera 40% Punto y aparte Ejercicio número 2 Calcular y mostrar El sueldo de un vendedor El cual depende El cual depende De su sueldo base El cual depende De su sueldo base Más el 10% De comisión Sobre las ventas Punto y seguido Punto y seguido Imprimir El nombre del vendedor Sueldo Sueldo Y comisión Ejercicio número 3 Calcule el sueldo De un trabajador A quien se le realizan A quien se le realizan Los siguientes descuentos Los puntos 10% de renta 5% de AFP Y 8% de seguro social Punto y seguido Al final Debe imprimir El nombre del trabajador Su dirección de residencia Teléfono Teléfono Salario neto Y total de descuentos Punto y aparte Ahí están Suas asignaciones Trabajen Del más fácil Al más difícil El nombre del trabajador Gracias. 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 Ahorita no. Gracias. 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 En el módulo jóvenes de elaboración de anteproyectos de investigación les han dado un manual. ¿Ustedes han comprado manual? No. ¿No hay manual? No. Sí. ¿Y qué han visto ahí? ¿Cómo plantear el tema? ¿Planteamiento del proyecto? Un tema de investigación. Sí. Ellos han dejado una asignación, ¿verdad? Sí. ¿De qué es la asignación? Marios. Marios. Ah. Vale. Gracias. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le pide otro tipo de información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A ustedes ya no les dan escalonario. Creo que hay líneas en el pago. Gracias. Si en el próximo le toca pagarlo, ¿qué le dijeron que le quedó de mensualidad? Que varía, depende de cada 5. Si viene de un público es 44. Si viene de un privado, depende de cuánto pagamos. Ustedes como vienen de privado, mínimo una cuota de 100 dólares les quedó. Así les queda a algunos. La mayoría de 44. Ya hicieron el primero, ¿verdad? No. Ah, y primero, es más fácil. Y entonces, ya hicimos. Margarita. Caliente. Y luego, ya está. Gracias por ver el video. A medida que avance el verano, les sugiero traerse una camiseta fresca, porque aquí arriba hace un calor y ese ventiladorcito, así que escuchen mi sugerencia, yo por eso ando bien light ahora y aún así tengo calor. Mi sugerencia, porque hay algunos que se sofocan y eso no estamos en el tercer nivel. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Debería de haber sido suficiente. Con recuerda. N kellys. No me pongan respuestas si no llevan 2. 9. Lo que van a lograr es que les prohíbran la calculadora y teléfono por la problemática. handcrandillas. y no vienen no siquiera y 0 a 1 no hagan eso y el segundo no se inventen símbolos los binarios son los 1 y 0 el hexadecimal va de 0 a 9 y de A a la F el decimal va del 0 al 9 no lo inventen si usted no sabe mejor que diga orgullosamente y con decepción no sé a que se ponga a inventar cuidadito ahí está la reflexión bueno vamos a ver tenemos 3 ejercicios los 3 ejercicios usted me los va a traer este es nuestro super libreto así, bien bonito en hojitas así papel bon tamaño carta o algo que tenga una libreta lisa o un cuaderno que tenga espacio liso estamos así como el que me mostró la compañera aquí valido no quiero cuadernos cuadriculados con las tareas no lisas también con el papel válido ¿verdad? cada libreta y cada cuaderno tiene que tener en la pasta al inicio su nombre no tiene su nombre pero debería de tenerlo ¿sí? son 3 ejercicios los que se llevan entonces me los traje resueltos la otra semana por favor enunciados al lapicero azul procedimientos con lápiz ¿estamos? ¿sí? ¿no? bueno podemos retirarnos entonces ¿no? no, es que ahí no hay respuesta no, en eso no ahí es pseudocódigo de grama de trujo claro ¿estamos viendo el mundo de esta manera? tendría que crearle primero las notas que capturaran los datos y después tendría que crear no sé tendría que crear una otra tres variables para que comience para que cada una haga la operación para sacar técnica solo de una vez el promedio final lo hago esta por el punto 3 esta por el punto 3 y esta por el punto 4 y lo va sumando o sea pero siempre entre paréntesis o sin paréntesis cuando evalúe la jerarquía de operadores puede ser que no sea necesario lo que sea y después sería sería nota 1 por el 0.3 nota 2 por el 3 lo puede hacer de varias maneras primero puede encontrar los porcentajes de forma individual y la otra es que de una vez encuentra el porcentaje y lo va sumando pero sería en el mismo solo donde sea la variable o con las tres como lo dije como usted quiera hacerlo ahorita como usted quiera hacerlo los dos métodos o no bueno a ver a ver a ver a la próxima miradito eso lo evita sacar salida vaya muchachos nos vemos entonces pasen feliz fin de semana vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias. Gracias. Gracias.